Mediana 300, pídela a 50 centímetros. De una chinita, pues. Perú Cola, hoy el Perú sabe mejor. ¿Crees que tu cabello está limpio después de las 6 de la tarde? Al final del día no está del todo limpio. ¿Ves? Nuevo Head & Shoulders Manzana Fresh. Te da una sensación de limpieza por más tiempo, eliminando hasta el 100% del rastro de caspa y dejando tu cabello fresco. Head & Shoulders Manzana Fresh. Supera tú también la prueba. Gracias al maestro de maestros, mi compadre Juan, por construir mi casa con Cemento Sol, de excelente calidad y gran resistencia. Juan, estamos muy orgullosos de tu trabajo. Cada obra es una historia de esfuerzo. Cemento Sol, construyendo hogares. Estás invitado a levantarte temprano, pide que te programen las horas, un poquito más tarde. ¿Y acá las profesas te han dicho algo por llegar tarde? Claro, me han gritado, no sabes cómo me han gritado. Me he sentido avergonzado, casi lloro. Sí. Muy bien. Antes tenías que planificar el presupuesto para irte de viaje. Hoy, con el BBVA Continental, canjea online pasajes al destino y en la aerolínea que quieras. Y págalos con tus puntos vida. Sencillo, ¿no? Nuevo Perú, Nuevo Banco, BBVA Continental. Adelante. Ahora sí. Continuamos entonces con Yo Soy. Vámonos al backstage. Donde está Karen Schwarz con nuestro siguiente participante. Adelante, Karencita. Lista y preparada. Axel Rose en acción. Un hombre sin pelos en la lengua. Su primera presentación sorprendió y el Perú entero te quiere conocer. ¿Cómo es Axel Rose, peruano? Un perfecto idiota. ¡Oh, por Dios! A posición Axel. Suerte, éxito. ¡Oh, Dios mío! Axel Rose en Yo Soy. Ajá. Qué interesante situación. Vámonos a recordar al Axel Rose original. Adelante, por favor. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as precious as bright blue sky. Me contaban por ahí que el Axel Rose original realmente causaba escándalos, hacía revuelos con sus comentarios. El Axel Rose que tenemos en Yo Soy, aparentemente, dará también mucho que hablar. ¿Quién se presenta aquí en Yo Soy? Esta noche está Axel Rose. Yo Soy, 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 Axel Rose. ¡Gracias! 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 A ver, me cuentan por ahí que nuestro Axel Rose... Miren, miren cómo es la vida, miren cómo es la vida. Usted ha llegado de Huaraz el domingo, ¿verdad? Sí, y todavía se me va el aire. Y no tiene aire todavía para cantar correctamente, dice... ¿Qué tal? Escúchame. Ahora te voy a pedir que por favor hagas el... ¿Cómo sería eso? Es igualito en chiquito, ¿no? Es como... Mini Axel. Es un buen punto. Mini Axel. ¿Cuánto mide usted? No sé. ¿Cuánto mide Axel Rose, usted sabe? No, la verdad que no, pero curiosamente era el más bajo de la banda. Ok. Bueno, no es curioso, es lo más normal. Muy bien, señor, yo lo felicito. Vamos a ver un pequeño video que tenemos adelante, por favor. Ah, ¿por qué llego tarde? ¿Medio hora? Yo creo que es mi reloj, el reloj que está mal. Y es un poco complicado levantarse temprano cuando te has metido una buena rockeada en la noche. Y necesito un despertador muy grande, muy grande. Así que me da mucha huya para poder despertar. Sí, lo tengo, pero aún así no sirve. Yo creo que una persona sería mejor. ¿Alguien se apunta? ¿Y acá las profesas te han dicho algo por llegar tarde? Claro, me han gritado, no sabes cómo me han gritado. Me he sentido avergonzado, casi lloro. Lo han gritado, se ha sentido avergonzado, casi llora. Pero las maestras de la escuela se han reído como lojas, no entiendo. Realmente lo gritaron, le dijeron que porque llegaba tarde. ¿Realmente le van a comprar un reloj grandote? Prefiero a la flaca, no, en realidad no me han gritado. ¿A cuál de las profesoras prefieres? A las tres, a mí me parecen chocas las tres. Ese día tuve bastante suerte porque estaban de buen humor. Y en realidad la frase fue, es feriado, no voy a hacerme hígado o algo así. Ah, ok, está muy bien. Cuidado profesoras con gritar a los alumnos, son sensibles y lloran, así como acá el señor. Sensibles y lloran, chiquitito pero llora, ahí llora él. Muy bien, preparados entonces para la opinión de nuestro jurado. Escuchamos entonces la opinión del señor Ricardo Morán. Lo escuchamos Ricardo. Antes de dar mi opinión acerca de la presentación de César Osorio, quiero decir una cosa bien importante. A veces la severidad y lo estricto de un entrenamiento artístico es confundido con ser malo o ser de repente muy duro. Pero créanme que cuando nuestro staff de profesores, encabezado por estas lindas señoritas, señoras que están aquí, dice algo y son rectas, no gritan. Hablan con severidad porque quieren sacar lo mejor de los participantes y lo han demostrado ya en la temporada anterior. Y yo estoy muy contento de tener un equipo de profesoras y profesores tan bueno formando parte de este programa porque realmente han hecho maravillas por los alumnos. Entre ellos, bueno, Carla Salinas, Mariana Polarolo, Nina Mutal que se encargan del canto, Wendy Nishima Suruga que hace la apuesta, Mario Bayón que hace la expresión corporal, el Che Carlos Suárez y Johnny Botero que hacen la coreografía. Son un staff increíble. De lujo. Y realmente no gritan sin razón y en general no gritan, son severas y yo firmo esa severidad porque me parece que es la única manera de triunfar en el mundo del arte y de hacer excelentes presentaciones como la que has hecho tú el día de hoy, César. Es impresionante, lo comentábamos aquí con los jurados, la facilidad con la que sale la voz parece que no te estuviera costando esfuerzo. Sabemos que cuesta esfuerzo, pero hacerlo con esa soltura nos indica que la estás pasando bien en el escenario y te estás divirtiendo. Tienes los gestos, tienes la pinta, tienes la energía del rock and roll, es muy buena la pronunciación, conoces al personaje. Si algo yo quisiera reclamar es que siento que lo estás haciendo muy bien para ti. Creo que tienes que empezar a conectar con la gente que está acá, que te está aplaudiendo y a los cuales hay que devolverles esa energía y con la gente en sus casas. Estás un poquito encerrado para ti y podemos ver en los videos de referencia que Axel está entregado a su público. Y creo que por ahí hay que trabajar un poquito más para conectar, pero en cuanto a la voz, el movimiento, la fuerza, está muy bien. Una excelente imitación de Axel Rose. Muchísimas gracias, Ricardo Morán. Fernando Barmas, lo escuchamos. Eres un fenómeno. Tienes, me vas a hacer perder el juicio a mí, en verdad. La verdad que es que yo pensé que la semana pasada habías exagerado en tu primera presentación al entonar la canción, pero hoy día te he visto con esa garganta maravillosa que la haces y la llevas, la traes, la subes, la bajas. Eres extraordinario con esa imitación de Axel, el señor que tiene apellido de Arroz. Yo te felicito. Eres un gran candidato en este concurso, eres un gran candidato, así es que ya te veo en la final. ¡Uy, ay, ay! Mira, predispuestos, predispuestos. Hay que tener cuidado con esos comentarios, Fernando. Acuérdate cuando yo dije que Amy Winehouse estaba a kilómetros de los participantes, como todo el mundo saltó, incluyendo los tan talentosos muchachos que se encontraban en esa banca, como los que se encuentran el día de hoy. Ojo ahí, ojo ahí. Pero todo el mundo sabía que usted se refería a dos kilómetros, no un montón. Está todo muy bien. ¡Listo! Mari Carmen Marín, la escuchamos. Hemos cerrado esta noche con broche de oro. Te felicito. Realmente esta noche está Axel Rosen, yo soy. Muy bien, felicitaciones, ha habido mucha energía, mucha entrega. No te confíes, porque igual hay que seguir ensayando, hay que llegar temprano a las clases para que en las siguientes galas puedas seguir demostrando lo bueno que eres. Estupendo comentario a nuestro jurado. Le pido que por favor tome asiento con sus compañeros. Los felicitamos todos. Y yo tengo una cosa muy importante que comentarles. ¿Sabes que hay una lavadora que piensa en el cuidado de tu ropa? Claro que sí lo sabes. Es la nueva lavadora Eco Bubble de Samsung. Su innovadora tecnología permite que el lavado en agua fría sea tan efectivo como en agua caliente. Y gracias a su creación de burbujas, la ropa no se maltrata, ya que penetra en los tejidos cuidándolos. Nuevas lavadoras Eco Bubble de Samsung. Evolución en el cuidado de su ropa. Muchísimas gracias, Samsung. Preparados y listos para continuar. Les recuerdo a todas las personas que han estado votando en www.yosoy.pe. En este momento, doy por terminadas las votaciones vía web. Ya debería haber un favorito. Hoy, de los siete que se han presentado, necesariamente se irán dos candidatos. Lo que viene a continuación es la eliminación. La eliminación llega gracias a Vicio de Costa. En mi poder tengo el sobre con el nombre del favorito vía web. Le pido por favor a los participantes que tomen sus posiciones en la pasarela de Yo Soy. La semana pasada se presentaron nueve cada día y fueron eliminados dos cada día también. Esta semana serán siete participantes cada día. Y serán eliminados también dos cada día. Hoy no será la excepción. Nuestro jurado deberá decidir quiénes sí son el artista que representan a continuación. ¿Quiénes serán los eliminados? Evidentemente, no queremos que ninguno se vaya eliminado. Creemos que todos han hecho un excelente trabajo, una excelente labor. Pero así es este programa. Así son las reglas. Será eliminado, tal vez, José José. De pronto, podría ser Axel Rose. Tal vez sea eliminado, Michael Jackson. De pronto, nuestro peruanísimo, Pedro Suárez Verde. A pesar del piano, podría ser eliminado, Elton John. Contamos con la presencia de este gran artista aquí en el set. Pero su imitador también podría ser eliminado. Será Luis Abanto Morales. Y por último, con un carisma impresionante, un grupo de chicos que trabajan muy, pero muy duro. Serán eliminados, tal vez, los huachiturros. Agradecemos a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que nos siguen para Redundancia vía web. A todos los que votan en www.yosoy.pe. A todos los que nos comentan en el Twitter, en el Facebook. Realmente, estamos muy agradecidos con su sintonía. Y ahora, les voy a dar el nombre de nuestro artista, que ha sido salvado por ustedes vía web. Señoras y señores, mucha suerte absolutamente a todos los muchachos. Gran esfuerzo, gran esfuerzo, gran trabajo. Estoy un poco asombrado y a la vez no estoy tan asombrado. Debo decir que el salvado por ustedes, el público, mediante la web. Y les doy mis más sinceras felicitaciones a quien representó a Axel Rose. Pido que, por favor, tome asiento. Felicitaciones. Muy bien. Señores del jurado, solamente quisiera preguntarles si ustedes están de acuerdo con la votación de nuestro público vía web. ¿Usted qué piensa, señor Ricardo? ¿Está bien esto? ¿Hay alguno que sea más favorito que piense usted que sería mejor salvar que otro? Yo lo he repetido esto varias veces. Creo en la pluralidad, pluralidad de opiniones y de criterios. Y creo que el criterio del público es tan importante como el nuestro aquí. Y es por eso que damos este espacio para que la gente de su casa diga ¿Quién quieren que se quede? Nosotros decimos quién queremos que se vaya. Les dejamos a ellos la chamba bonita. El trabajo bonito de decir quién quieren que se quede. Y su opinión es tan válida como la nuestra. Yo podría estar en desacuerdo alguna vez con la opinión del público. En este caso no lo estoy. Muchísimas gracias. Ahora, les recuerdo a todos los que nos están viendo y a todos los presentes aquí en el set. Que nuestro jurado deberá decidir cada uno sobre, para redundancia, cada uno de los participantes. Es decir, le preguntaremos a Fernando si piensas que es o no es el artista en mención. Luego, por el mismo artista, le preguntaremos a Mari Carmen y luego a Ricardo. Dos sí pasará a la siguiente etapa. Dos no podría ser eliminado esta misma noche. Comenzamos entonces con Fernando Armas. Y le hacemos la consulta sobre José José. Fernando, ¿usted cree que José José sí es el artista o no lo es? Sí es José José. Muy bien. Sí es José José. Mari Carmen Marín. ¿Piensa que José José sí es el artista o no lo es? Sí es José José. Con dos sí ha pasado ya a la próxima semana. Señor Ricardo, ¿algo que acotar? ¿Usted piensa que sí es o que no es? Yo iba a decir que sí. Muy bien. Es unánime. Estupendo. Toma asiento entonces, ¿sí? Cuando decimos que no, bastan dos votos. Pero también cuando decimos tres votos no hace ninguna diferencia. Dos o tres. Pasan a la siguiente ronda y ahí vemos quién se queda o se va. Al margen de que haya tenido dos o tres votos en contra. Es correcto. Muchísimas gracias. Ahora sí. Pasamos a Michael Jackson. Y le pregunto a Fernando Armas si David, quien representa a Michael Jackson, es o no es el artista en mención. No es Michael Jackson. No es Michael Jackson. Mari Carmen, David, en su punto de vista, ¿es o no es Michael Jackson? No es Michael Jackson. No es Michael Jackson. Le pido que por favor siga en su ubicación. Ricardo, le pregunto a usted, ¿usted piensa que sí es o no es? Yo también iba a decir que no. Correcto. Muchísimas gracias. Mientras el jurado está observando a nuestros participantes, nosotros nos vamos a un corte comercial. Estamos en las eliminatorias en este momento. Dos participantes se van de todas maneras. Ya regresamos aquí en Yo Soy. Sin novio. Y para colmo, sin nada que ponerme. Tranquila, chica. Zapolio vive ahora con aros de poder limpiador que actúan para un lavado perfecto. Y el novio. De hecho. Zapolio, limpio de corazón. Sentirte mujer es sentir tu belleza. Unir. Llegamos a la edad en que la vida se repite. Y nuevamente celebramos nuestra unión. También es el momento de cuidar nuestra nutrición. Por eso nos recomendaron tomar Ensure. Ensure es el suplemento nutricional que te ayuda a proteger y reforzar tus huesos, tu sistema inmune y tu corazón. Ensure. Nutrición completa para una vida saludable. Dentro 3 triple acción combate. Uno, las caries. Dos, las bacterias. Y tres, con rico sabón fresco aliento para sonreírle a la vida. Yo uso Dentro. Úsala tú también. Ahora Chin Chin te traen divertidos armables a los personajes de la película La Era de Hielo 4 solo en cines. Encuéntralos dentro de las cajitas de Chin Chin o reclámalo a tu bodeguero si llevas Chin Chin en bolsita. Coleccionalos. ¿Sabías que sin acondicionador tu lavado está incompleto? Por eso a tu shampoo súmale el nuevo acondicionador Sedan Liso Perfecto y sigue estos tres pasos. Primero, aplícalo luego del shampoo solo en las puntas, no en las raíces. Segundo, enjuágalo sin dejar restos. Tercero y muy importante, úsalo en cada lavado. Para un lacio más lacio, suma tu rutina en el acondicionador Sedan. Busca tu rutina también en Sachets y llévate gratis el acondicionador. Guaranávacus tiene vitaminas. Elige quién gana en nuestro Facebook, Guaranávacus. Frecuencia Latina y GB Producciones están presentando Yo Soy, en formato de Endemol. Gracias a Solo con Movistar TV tienes 31 canales en HD. Almendras cubiertas en delicioso chocolate Costa. Vicio, déjame uno. No te compliques, con Pomarola es más fácil. Nuevo Shine Revolution de Eibol, brillo y color en un solo labial. Toda obra es una historia de esfuerzo. Construye la tuya con Cemento Sol. Cemento Sol, construyendo hogares. Nadie te da la confianza que te da Toyota. 45 años de confianza. Nuevo Perú, nuevo banco. BBVA Continental, adelante. Nuevo papel higiénico Elite Plus doble hoja con extracto de manzanilla. La solidaridad de Elite ya está en tu vida. Volvamos a jugar a que el mundo nos necesita. Coca-Cola, destapa la felicidad. Muy bien, de regreso en Yo Soy. Estamos en etapa de eliminación. Hasta el momento, ustedes, mediante la web, han salvado a Axl Rose. Ahora, nuestro jurado deberá decidir quiénes sí son los artistas que representan. Continuamos entonces con Elton John, Daniel, Fernando Armas, ¿Cree usted que Daniel es Elton John, sí o no? Sí es Elton John. Sí es Elton John. Con dos sí, él pasaría directamente a la próxima semana. Mari Carmen Marín, ¿usted piensa que Daniel es Elton John, sí o no? Sí es Elton John. Sí es Elton John. Muy bien, así pasará la próxima semana. Don Ricardo, su opinión, por favor. También iba a decir que sí. Muchísimas gracias. Continuamos entonces. Momento de eliminación. Dos se van necesariamente. Los guachiturros. Fernando Armas. Diego y compañía. ¿Son o no son los guachiturros? Sí son los guachiturros. Sí son los guachiturros. Mari Carmen Marín, Diego y compañía, ¿son o no son los guachiturros? No son los guachiturros. No son los guachiturros. Tenemos un sí de Fernando, un no de Mari Carmen. Ahora estamos en manos del señor Ricardo Morán. Dependiendo de su respuesta, pasarán a la siguiente semana o tal vez puedan ser eliminados. Ricardo, Diego y compañía, ¿son o no son los guachiturros? No son los guachiturros. No son los guachiturros. Condos no. Ellos son eliminados. Muchísimas gracias. La sensación en este set está bien complicada. Se siente un poco de pena, pero debemos continuar. Fernando Armas. Antonio La Rosa. ¿Es o no es Luis Abanto Morales? Sí es. Luis Abanto Morales. Muy bien. Primer sí. Mari Carmen Marín, ¿Antonio es o no es Luis Abanto? Sí es. Luis Abanto Morales. Condos sí. Igual le preguntamos a Ricardo. ¿Antonio es o no es Luis Abanto? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Continuamos entonces. Fernando Armas, atento. Francisco Maza. ¿Es o no es Pedro Suárez Bertis? Sí es Pedro Suárez. Eso es un sí. Mari Carmen. Francisco es o no es Pedrito. No es Pedro Suárez Bertis. Tenemos nuevamente un sí y tenemos un no de Mari Carmen. Ricardo, nuevamente en tus manos está si Pedrito no es Pedro Suárez Bertis. No es. Muy bien. Están en eso. En ese momento me quedé frío. En ese momento nuestro curado te libera. ¿Quién es? Adelante por favor. Venga, venga. Por favor. Tenemos a tres participantes de ellos hoy. Tenemos a Michael Jackson, a Los Guachiturros y a Pedro Suárez Bertis. Dos de ellos serán eliminados. Uno continuará. Le pido a nuestro jurado que nos diga quién sí es el artista. Los dos que no sean nombrados serán eliminados. Lo escuchamos. Fernando Armas. Cien. Pedro Suárez Bertis. Nos abandonan Los Guachiturros y Michael Jackson. Mañana a las siete de la noche, siete participantes más. Muchísimas gracias Karen Schwarz. Muchísimas gracias señor del jurado. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta mañana. Chau. 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 Buenas tardes amigos, yo soy Mónica Dente. Esto es un avance informativo de 90 segundos. El paro de un sector de transportistas se sintió de manera parcial en algunos puntos de la ciudad del público. Como vemos en imágenes, usó hasta camiones para llegar a sus centros de trabajo.